Estamos de regreso con más de Detrás del Soberano y ahora nos complace recibir al productor general de esta edición de Premio Soberano, Alberto Sallas. Nuevamente, otro reto. Así es. Bienvenido. Aquí estamos, Detrás del Soberano. Detrás del Soberano y qué bonita historia es poder compartir cómo tú has vivido el proceso del crecimiento del premio hasta llegar a ser el productor general, de ser camarógrafo y todo lo que has vivido en el proceso de tu trayectoria. En esta edición, ¿qué hay de particular para ti? Sí, en verdad sí. El premio me vio crecer. Yo vi que ese era el premio. Aportamos al premio en su momento, 2018-2019, y entendemos que esta es como esa tercera parte que nos toca aportarle al premio con nuestra visión más humana, que siempre le podemos dar al premio. Entendemos que el artista a ese momento, ese día, el escenario se presta para mostrar esa parte humana y también sacarle mucho provecho al talento dominicano, al talento local, que sin lugar a dudas lo tenemos en nuestras manos. Yo creo que me cuentes lo que puedes, porque yo sé que no vas a querer soltar mucho. Los musicales, alguna sorpresa internacional. Esa es una pregunta que el pueblo quiere saber, que la gente quiere saber. ¿Qué viene en esta edición de diferente a las dos ya pasadas Alberto Zayas, 2023? Bueno, sin lugar a dudas, el talento dominicano va a estar muy presente. Entendemos que debemos sentirnos orgullosos de él y hemos tomado ese talento en nuestras manos y le hemos sacado mucho provecho, ¿no? Desde la parte delante de cámara, detrás de cámara. Fíjate que los musicales que se han anunciado hasta hoy, viernes, han sido muy locales. Bueno, ayer usamos un vaso en brazo van que se lleva sus 20 años acá, que tiene más de 8 años que no. Porque hay una conexión especial entre Guazón y tú. Sí, somos muy amigos, somos muy amigos, incluso somos compadres. Pero viene mucho tiempo que no viene a este escenario y hemos decidido celebrar sus 20 años acá. Vicente ya se anunció también. Viene con una onda un poco más tropical, una canción muy entre Lucas y Juan Mejía, que es muy tropical, muy habanera. Ese homenaje a Don Luis Segura, donde varias estrellas de la música local también y de diferentes géneros van a estar presentes. ¿Qué más? El alfa, que no se queda, ya se anunció también. Entonces, fíjate cómo todos, cómo tenemos como ese salpicón de lo nuestro como tal. Y sí, vienen figuras internacionales que ya más adelante se van a estar anunciando. Teniendo un Julio Zavala, Luz García, Pamela Suete en la conducción, ¿vas a jugar mucho con los elementos de un Julio Zavala que pueden imitar múltiples personajes? ¿Vas a utilizar esa fórmula internacional que ha funcionado del humor, las caracterizaciones? Ese es el insight de nuestra propuesta y defenderlo también cuando lo propusimos, en que en él teníamos un showman literalmente. Entonces, tenemos este showman que te puede conducir un premio, es tipo súper irreverente en lo que hace, sin faltar respeto, nunca, tú sabes. Pero tenemos también una Luz García que es mucho más comedida, mucho más frontera, elegancia, pero una pamela que te da la chispa. Entonces, ves como ese abanico de opción y eso se le va a sacar mucho producción a él. Yo quiero, Alberto, que me digas cómo tú vas a poder poner en un periodo de tiempo limitado para televisión, dos años. Esa es la pregunta que mucha gente dice, ¿se van a entregar las categorías de los dos años? ¿Cómo tú vas a jugar con esa complejidad de que te tocó un premio que va a presentar dos años? Te confieso algo, creo que ya se han hecho algunos comentarios sobre esto, creo que la misma presidenta en algún tipo de entrevista que ha hecho de acrobarte lo colaboró. Y es que, por ejemplo, el 2021, por completo, se va a anunciar desde la mañana. ¿Diferido? Es diferido. Ah, mira, esto es una primicia para el programa, detrás del soberano. Desde el principio del día del premio, ya la gente va a poder saber quién ganó en el 2021. Y eso va a poner, entonces, hemos tenido como esa idea apoyada por Acroarte, apoyada por esa cervecería, de que ese 2021 los ganadores ya van a saber desde mitad de día, inicio del mediodía, quién ganó. Y eso va a poder, entonces, el país en soberano, literalmente, desde tempranas horas de la mañana. La gente va a estar en soberano desde que amanezca y con los ganadores. Quiero también que nos cuenten sobre la parte de lo que no se ve. Ya hemos hablado de las expectativas de lo que la gente verá, pero lo que no se ve, ¿cómo es tu dinámica diaria aquí? ¿Cómo es la preparación de un premio como este, que todo el mundo está con los ojos puestos en ti? Mucho, mucha responsabilidad. Un equipo... Tú vives, me imagino, aquí, ya tú vives aquí en el teatro, tienes la cama y todo aquí. Tenemos acá desde las 9 de la mañana, estamos acá, pero salimos 1, 2 de la mañana. Hay que descansar. Todo un equipo que me apoya también, responsable. Y has visto como la armonía que hay, ¿sabes? Que no hay... La idea es poder sacar a flote este proyecto. Sabemos que nos lo entregan en un tiempo récord, literalmente, acostumbrado a eso ya con el tema récord. Sí. Omar me comentaba el otro día que, mira, tú vas a tener que llamar a tu gente de Guinness, porque esto lo vamos a sacar también en tiempo récord. Una chance, tú sabes. El hombre de los récords. Pero en verdad hay mucha armonía y quizás eso es lo que no se ve, pero es lo que más nos apasiona como equipo. Has sido abanderado de brindar oportunidades al nuevo talento. Eso lo vimos desde tu primera edición como productor. En esta, en los presentadores de categorías, veremos ese talento nuevo, gente que no ha tenido la experiencia de hacerlo. Hay una mezcla. Yo siempre juego con esa combinación. Ese nuevo talento que quizás incluso fue nominado por primera vez, va a estar en el escenario como tal. Y que la gente pueda ver a esos talentos también clásicos que nos dan esa... que nos representan, que nos han dado como ese respeto literalmente en el premio. Por supuesto, agradecerte, Alberto, por brindarnos la oportunidad de conversar contigo en medio de tanto trabajo. Es así, es así. Y yo tengo que finalizar poniendo un poquito del toque urbano a esto. La 42 estará presente. Po, 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 po. Y muchas muecas. Alberto, gracias. Continuamos con este Detrás del Soberano. Él no quiso soltar mucho, pero sean inteligentes. Él dijo algo. Él lo dijo. Entre líneas lo dijo. Pasamos ahora con Melisa Santos, que está con Omar Martí. También parte fundamental es escenografía del premio. Melisa, ¿qué tú nos cuentas con Omar? ¿Qué nos tienes? Gracias, Moisés Alcea. Así es. Y yo me encuentro con este escenógrafo estrella de la República Dominicana, Omar Martí. Qué bueno tener esta conversación contigo. ¿Cómo estás? Gracias. Estoy bien, estoy bien. Gracias por ese piropo. Bueno, no, no, no es un piropo. Te lo mereces verdaderamente. Y yo sé que la República Dominicana se está preguntando desde cuándo se empieza a armar toda la escenografía del evento más importante del arte. Bueno, mira, todo este diseño y todas estas cosas se empiezan a hablar a veces hasta seis meses antes. Pero en esta oportunidad yo diría que fueron como cinco o cuatro meses que empezamos a ver diseños. Y bueno, la fabricación apenas tenemos cuatro semanas. El personal, el número de personas que se involucra para que la gente pueda disfrutar de una visual tan perfecta como te caracteriza a ti. Bueno, te puedo decir que hemos tenido hasta 60 personas trabajando detrás de cámara. Es mucha la gente que se involucra, tanto lo que están en taller, lo que vienen a teatro y los suplidores que no, que de alguna manera nos sirven algunas cosas que funcionan para todo lo que es este montaje. Hoy es viernes y en este Detrás del Soberano nosotros queremos algunas primicias. Claro, porque para eso vinimos. Algo que nos pudieras adelantar de quizás algún musical que tenga una escenografía distinta. No, cada momento musical va a tener cosas interesantes. Por ejemplo, si te hablo de merengue. Si me hablas de merengue, te diré que habrán cambios interesantes, mucho colorido, habrá fiesta, habrá party. Y si te hablo de bachata. Si me hablas de bachata, te diré que será muy romántico, muy acogedor, sumamente fino, estéticamente hablando y como de remembranza y cosas así. Me encanta. Y tú sabes que escuchando atentamente a mi compañero Moisés, hablaba con Sayas y él le mencionó algo sobre la 42. Entonces ya yo me imagino ese escenario de impacto con el callejón, con lo urbano, con Dembow. ¿Qué tendrá todo eso? Hay un espacio especial para esa música que tanto gusta, que tanto la gente sigue. Y sí hay algo que se va a identificar mucho con el público de la música urbana. ¿Cómo que me pudieras regalar? No, un pedacito de esos espacios donde se dan esos canes tan chulos. Omar, para ti ya a nivel personal, asumir un reto como este, ya conversábamos también con Sayas de que la parte del 21 va a ser diferida completamente, quizás te relaja, para que te enfoques en esta premiación ya debidamente 22 en este año 2023. Pero para ti, ¿cómo es este reto? No, maravilloso, maravilloso. El premio es un gran escenario, un gran momento como para uno expresarse artísticamente desde su posición. Un evento bonito que la gente sigue, que la gente quiere ver, poder poner tus ideas ahí y lograr un buen montaje que esté muy acorde con lo que la gente espera, pero sobre todo también muy acorde con lo que está pasando a nivel internacional. Y este premio es un premio de orgullo de todos los dominicanos. Yo pienso que la gente debe sentirse feliz. Tus referentes, cuando tú dices internacional, ¿a dónde miras? Todo, 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 todo. El que diseña debe verlo todo, más no copiar nada. Influencias, yo creo que debemos tenerle todos, un poquito de todo lo que está pasando y todo lo que se ha hecho. Si damos una revisión a los diseños que hemos hecho hasta el día de hoy, creo que no van a encontrar un diseño que diga, este se nota que lo hizo mal. Ese primer contacto visual que va a tener el televidente a través de esta misma señal, Telecentro Canal 13, este próximo miércoles 22 de marzo, ¿cuál sería con la escenografía? Si me pudieras dar algún adelanto, por favor. Desde que abre la escena, vamos a ver un escenario moderno, tecnológico, sumamente adelantado en términos de tecnología, muy lujoso, detalles y tocando espacios que no habíamos tocado antes, como el techo. De momento tenemos algo que se proyecta desde el fondo hasta el techo y nos dislumbra. Tú sabes que dentro de los musicales ya sabemos, conocemos que Wasson se estará presentando con estos 22 años de carrera. Ya me mencionaste lo que pudiéramos ver para merengue, para la bachata, ahora para el escenario de introducción o el gran opening de esta premiación, pero para Wasson, ¿qué podríamos ver? Un espacio lindo, fino, algo minimalista, pero muy dulce, algo muy dulce, les va a gustar. ¿Tú sabes qué? Yo sé que no le va a faltar a él, el sombrero. Es bueno que ya tienes esa primicia. Omar, muchísimas gracias por esta conversación tan amena y con algunas primicias de lo que la gente va a disfrutar en este momento. Nos vamos a una pausa comercial, pero recordarte que la misma es súper breve. Puedes conectar con nosotros con arroba telecentro HD. Así que no te muevas, porque luego de la misma seguimos con más de Detrás del Soberano. Continuamos con más de este programa Detrás del Soberano y nos complace recibir al director artístico Pablo Pérez para yo hacer mi trabajo de intentar sacarle toda la información posible y que tú nos cuentes todo. Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Vamos a tratar de contarte lo que pueda y hasta dónde pueda. Yo quiero que tú cuentes todo, que sueltes la sopa y que te busquen un problema. No, 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 de eso se trata. No, no, no busquemos un problema. Vamos a revelar la sorpresa al pueblo dominicano y no es justo. Pablo, cuéntame para aplatanar un poco y que la gente pueda entender tu trabajo en el premio. Perfecto. ¿Qué hace un director artístico en una premiación como esta, Premio Soberano? Ok, bueno, dentro del Premio Soberano, un director artístico es, vamos a decir, la persona que se encarga de los diferentes números musicales durante la noche, del ensamble de lo que es las diferentes áreas artísticas, o sea, música, coreógrafos, bailarines, vestuario, escenografía, maquillaje, peinado, todo lo que la gente... Ese momento que tú ves durante la noche donde salen los artistas, todo lo bonito que tú ves ahí, eso se encarga de director artístico. A mí me encanta la noche de Premio Soberano. Yo me encanta ver las categorías, claro, quiénes son los ganadores, pero me encanta aún más los musicales, ver a los artistas, los bailarines, que es el juego de luces, cámaras y demás. Ok, el espectáculo. El espectáculo como tal. ¿Cuántos musicales tenemos este año en Premio Soberano? Tenemos siete musicales durante el Premio. ¿Siete musicales? Siete musicales. ¿Hay sorpresas? Puede que haya una u otra, claro, todos tienen sorpresas. ¿Hay artistas internacionales? Sí, claro, hay artistas internacionales incluidos dentro de los musicales. Que pudiéramos ver artistas en estos musicales haciendo cosas que nunca lo hemos visto, es decir, un urbano cantando bachata, un bachatero cantando urbano. Sí, bueno, hay pinceladas de esas cosas, sí, va a suceder así mismo. Hay algunos que, vamos a decir, no están en su especialidad o en su área de confort, pero sí, sí. Una de las partes para mí importantes dentro del Premio es el opening, esa parte que el público tiene el primer contacto con el espectáculo. Y me encanta comenzar arriba, eso es lo que a mí me gusta, porque yo tengo el concepto, y tú me corriges, que lo que comienza arriba, sigue arriba todo el tiempo. Sigue arriba todo el tiempo, empezamos bien arriba, bajamos un poquito para terminar muy arriba. Esta edición comienza arriba así. No, esta edición yo creo que comienza arriba y se queda arriba todo el tiempo. Sí, sí, ha sido súper retador el hecho de que yo siento que cada musical tiene como ese momento tan importante dentro de la noche. Como tú dices, muchas veces pensamos siempre, oh, bueno, opening y final, y lo del medio, y dentro del proceso creativo nosotros mismos hemos ido viendo cómo los del medio los podemos igualar y decir, es que me gusta tanto este y este, y todo se ha quedado como más parte. ¿Están involucrados los presentadores en el opening? Bueno, eso sería desvelar cosas ahora mismo. Es que mi trabajo es preguntar, teniendo un Julio Zavala, que es una mega estrella de la imitación, teniendo una Luz García, una Pamela Sued, que pudieran desdoblarse bailando, no sé, yo si aquí estoy... Estás dando, no, pistas, no, lo que tenemos es un gran opening, tenemos un... O sea, el opening está así bajo el peso de un artista que, como tú dices, es pura energía, o sea, pura fuerza teatral, o sea, que por ahí va el asunto. Bueno, hablemos de los géneros musicales, ¿estarán representados todos en esta edición? Hay merenga, hay bachata, hay salsa, hay demboa, hay... ¿Veremos la 42? Bueno. Aquí el fenómeno de la 42, las muecas. Bueno, esa es parte de nuestra cultura, hoy en día, cada día está más que, vamos a decir, mezclada a lo que es el nuevo arte del dominicano, pero sí, hay un poquito de todo, como tú dijiste, los dominicanos somos así, o sea, nosotros somos un abanico de posibilidades, vamos a decir, musicales y de cultura, entonces sí hay un poquito de todo, van a ver salsa, merengue, balada, urbano... Ya nos dijiste la cantidad de musicales, ahora, sigo en números, cantidad de artistas. Uy, pero yo te voy a decir una cosa, yo no soy tan organizado tampoco, así de suma, resta y división. Pero, por ejemplo, aproximado. Pero, sí, hay muchos artistas en escena, claro, o sea, estamos hablando de más de 15. Vamos a hablar también de algunos musicales ya confirmados. Sí. 22 años después llega Wasson Brazován a Premio Soberano a celebrar precisamente 22 años de carrera. Totalmente. Veremos como un recuento desde su época del grupo Negros hasta su etapa como solista. Es que un artista como Wasson, un artista que ha tenido grandes canciones, muy conocida durante todo el tiempo, sería un crimen no pasar, vamos a decir, por todas esas etapas. Si él tiene, todas sus canciones son buenas, el pueblo le gusta mucho, o sea, que vamos a tener un poquito de todo. Se anunció un homenaje a Luis Segura. A nivel musical, ¿qué se puede develar? ¿Artistas? Podemos develar que lo acompañan grandes amigos que le han dado la mano, que se han volcado por estar ahí con él. Algunos pedidos por él, o sea, eso es muy importante saberlo. Y nada, un número totalmente bonito durante la noche y elegante. Otro número que está esperando la gente es el de Raulín. Raulín fue anunciado. Raulín fue anunciado. Háblame de... No, de ahí no podemos hablar mucho. De ahí no podemos hablar mucho. Pasa, pasa, pasa. Próxima pregunta. El Alfa, el musical del Alfa, ya él también está confirmado. Sí, sí, Alfa. Es urbano. ¿Pudiéramos esperar al Alfa con invitados en el escenario? Bueno, Alfa viene, sí. Podríamos decir que va a estar acompañado de grandes artistas también en escena. ¿Muchos bailarines en escena? Lo suficiente para poder abarcar la energía del Alfa. No hay forma, compablo, él está bien entrenado. Vicente García. Vicente es Vicente, todos conocemos a Vicente. ¿Será un musical como bien romántico, bien sencillo, pero...? Es un musical totalmente en la onda de Vicente. Vicente es de los artistas que le gusta mucho mantener, o sea, se involucra mucho en su puesta en escena para seguir siempre su misma línea en cuanto a sus canciones, sus composiciones. O sea, que es respetando mucho ese musical, es respetando mucho la intervención de él. Él ha tenido totalmente decisión mucho ahí en lo que va a suceder. El director artístico tiene que ver también mucho con, no solamente con los elementos de los artistas, de la coreografía como tal, sino también con los cambios en el escenario. ¿Pudieramos ver ese cambio tan drástico, musical tras musical, se utilizará en muchos momentos en el escenario completo? Sí, claro. Bueno, un escenario para nosotros es un gran espacio donde nosotros hacemos aquellos diseños arquitectónicos, como digo yo, que se logran con las coreografías y con las escenografías. Y sí, durante la noche tratamos de ese teatro a la italiana, que es el Teatro Nacional. Nosotros vamos a tener diferentes momentos ahí dentro. Pero cuéntame algo, Pablo, cuéntame algo. La parte que todo el mundo sabe, que se utiliza la parte frontal del teatro, o sea, lo que se ve. ¿Pudiéramos ver también escenarios dentro del premio Back Stage, con el público, fuera del teatro? Claro, bueno, esas cosas siempre están dentro de los premios, claro, porque uno trata de poder hacer que a través de la cámara, el espectador, en este caso que está en su casa, bueno, pues pueda ver un poquito todo lo que se sienta parte de la noche, no solamente ver el escenario, sino todo lo que abarca el alrededor, es una parte de involucrar a la persona, y es lo justo y es lo que el pueblo dominicano merece en un premio como este. Finalmente, la temática de este año, Orgullosamente Dominicano. Totalmente. Esa temática, ¿qué tanto abarca, qué tanto abarca a nivel de lo visual y lo artístico? Pues mira, estamos tratando un poco de presentar, como te dije anteriormente, ese abanico de diversidad que tenemos los dominicanos. O sea, no nos vamos a encasillar solamente en el merengue, no nos vamos a encasillar solamente en la bachata, sino los tiempos han ido cambiando, los premios van cambiando, y este abanico, Orgullosamente Dominicano, también trae nuevos artistas, nuevas canciones, nueva manera de moverse, de hacer las cosas. Seguimos siendo dominicanos, pero también aceptando las cosas nuevas, que con los tiempos vamos cambiando. Gracias, Pablo Pérez, director artístico de esta edición del Premio Soberano. Él ahora se queda conmigo, vamos a pasar con Melissa a ver qué nos tiene, pero tú me vas a contar a mí, por lo menos a mí, cuál es la mega estrella internacional que viene. Tú me lo vas a decir ahora. Claro que sí. Sí, sí, cuéntame. Bueno, yo estoy aquí, Moisés, dando algunos pasitos, me siento intimidada, porque hay dos de los coreógrafos de esta premiación Soberano 2023 que tienen sus ojos sobre mí. ¡Ay, qué nervios! Pero como yo no estoy aquí para ser juzgada, chicos, para lo que estoy, es para sacar información. Y voy a arrancar con la dama Cindy Sosa, quien tiene a su cargo un gran espectáculo próximamente, pero ella misma me lo va a contar. ¿Cómo estás, Cindy? Muy bien, me encuentro súper bien. Gracias por estar aquí, por invitarme. Cindy, sé que lo tuyo es la bachata para esta premiación del Soberano 2023. Cuéntame, ¿cómo va eso? Bueno, es... A ver, no puedo dar mucho detalle, no puedo dar mucho detalle, pero sí es de la bachata mítica de aquí, de República Dominicana. O sea, ahí tenemos de la bachata raíz de aquí, de nuestro país. Me imagino entonces que tú estás muy involucrada con lo de la ñoñadito. No te puedo decir. Ok, si yo fuera parte de tu espectáculo, la noche del 22, ¿cuáles pasos tú me dijeras? O me indicarías más bien, para yo saber cómo ir poniéndome en mood. Bueno, deberías de alargar las piernas. Ah, pero tú no me has piropiado ni tú tampoco el vestido que llevo puesto. Está súper adecuado. Pero, 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 una pregunta. ¿Este vestido para qué es? Para bailar, para el soberano, para la alegría. Ok, levanta la pierna. Así. Bueno. Así. Ok, Cindy, enséñame. No, pero para la bachata no estás lista. Pero yo lo hago, lo intento. Enséñame, haz una muestra ahí. Debería de ser como así. Ok. Y ya no te puedo seguir dando más detalles. Sosténme ahí. Mira, sí, bien. Eso. Oh, my God. Sí. Oh, my God. Sí. Marcos, también tienes a cargo otro espectáculo dentro de ellos. Quiero saber cuántos bailarines están involucrados y de qué se trata el tuyo. Tenemos un musical de merengue. De merengue, nuestro merengue, nuestra marca país. Ajá. Y tenemos un ballet muy, muy entretenido, unos 16, 17 bailarines que estarán en escena formando parte de este gran musical, el cual entiendo que va a llegar a la fibra sensible de mucha gente. Ok, entonces, Marcos, mirando la cámara, por favor, dime, ¿cuál es la música que va a bailar Luz García y Pamela Suet? Este, tengo entendido que ellos no bailan. Pamela, claro. Sí. Luz, claro. Sí, no, ellas bailan porque ellas pueden bailar en su casa, pueden bailar en una fiesta y no sabemos si van a bailar aquí. Bueno, Cindy, tú que eres mi amiga, por favor, ¿cuál es el género musical que van a bailar ellas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, lo que sí es para cerrar esta conversación tan amena que he tenido con ustedes dos, vamos a hacerlo bailando, porfa. Alguien que tome el mando y yo sigo por ahí. Tú eres la que tiene el vestuario, arranca. Ok, 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 vamos. Seguimos con más de detrás del Soberano. Pausa y volvemos en breve. Estamos de regreso con más de Detrás del Soberano, aquí el programa que te llevará todos los detalles rumbo a la gran noche, la noche más especial, la noche que premia lo mejor del arte nuestro, lo mejor de la dominicanidad, premio soberano y aquí te vamos a llevar todo, todo lo que ocurra y queremos en estos momentos, Melisa, conectar en vivo con nuestro estimado jefe, director general de Grupo de Medios Telemicro, el señor René Brea. Así que vamos a conectar con él en estos momentos, Melisa. Ahí está. Saludos, buenas tardes, René, qué nervios, porque como ya lo dice mi querido compañero Moisés Salcé, aparte de ser nuestro compañero de labores, también hay que verlo como el jefe Moisés, pero bien, vamos a lo que vinimos a preguntarle, porque yo sé que al igual que yo, mucha gente le quiere preguntar al director de Grupo de Medios Telemicro, ya que el mismo ha sido parte de la producción y como bien tú mencionabas, el día de la rueda de prensa de premio soberano 2023, tú, tú, conoces el monstruo desde adentro, por lo tanto, queremos saber cuáles son los aportes del Grupo de Medios Telemicro, ahora liderado en la dirección por René Brea. Buenas tardes a ustedes y a todo el público que nos está sintonizando por Telecentro. Este, los aportes del Grupo son amplificar, llevar el premio, llevar la señal a todas partes. En esta oportunidad, hemos logrado un apoyo completo del Grupo para el evento, porque, como decía yo aquella vez en esa rueda de prensa, la visión del presidente del grupo es que el entretenimiento, que la televisión llegue a todo el mundo, a todos los dominicanos, sobre todo a aquellos que no tienen necesariamente cómo pagar en su renta una caja de cable o una parábola, y por eso hemos puesto a la orden del evento soberano todos los medios que tenemos aquí en el grupo, que suman cuatro canales y más de seis emisoras. Sumamente interesante, René, lo que nos apuntas, pero además, este año, Grupo de Medios Telemicro, además de la transmisión como tal, va a poner a su disposición otros elementos importantes para que todo el pueblo pueda disfrutar de premios soberanos. Quiero que nos hable sobre ese apoyo, además de la transmisión, ese 360, ¿de qué trata? Bueno, como les decía hace un momento, hemos puesto a la disposición del evento todos nuestros medios, pero en adición a eso, también todo el tema digital. Nuestro canal de YouTube tiene una suscripción de millones de personas, que creo que, creo no, no hay un medio aquí que tenga esa cantidad de suscripciones. Entonces, el día del premio, usted podrá ver el evento en televisión abierta por Telecentro, y en Estados Unidos, Telemicro Internacional, y en el mundo entero a través de YouTube, del canal nuestro de YouTube. O sea, que estamos cubriendo completamente el mundo entero de costa a costa, y en HD, en alta definición. O sea, que este es un evento de dominicanos, para los dominicanos, y sabemos que donde quiera que haya un dominicano, va a estar sintonizando el Grupo de Medios Telemicro para disfrutar de esta gran conversación. Gracias, René, director general del Grupo de Medios Telemicro, por este contacto en vivo con nosotros en este Detrás del Soberano. Recuerden que pueden reportar sintonía, no solamente el día del premio, sino desde ya, desde estos programas especiales Detrás del Soberano, a través del hashtag Detrás del Soberano, y por medio, por supuesto, de la robusta plataforma de redes sociales que tiene el Grupo de Medios Telemicro, arroba telemicro HD, arroba telecentro HD, también en el canal de YouTube de telemicro HD y de telecentro HD. Así que, ahí está todo dispuesto. Y, por supuesto, algo muy importante que se quedaba en esta parte del programa, la aplicación de telemicro. Donde quiera que te encuentres, descarga la aplicación de telemicro en App Store, Google Play, y podrás disfrutar de premios Soberano, donde quiera que te encuentres. Si estás en el colmado y no has llegado a la casa, si estás fuera del país, si estás allá en Europa, en cualquier parte, a través de la aplicación telemicro. Moisés, yo feliz, complacidísimo de haber llegado hasta aquí, en esta primera entrega del Detrás del Soberano 2023. Y yo sé que todos los dominicanos que han estado en sintonía a través del Telecentro Canal 13 se han disfrutado cada segundito. Estas primicias que nos han regalado aquellas personas que lideran los diferentes departamentos para ya poder llevar la puesta en escena magistral que estaremos viendo este próximo miércoles 22 de marzo. Y ¿sabes qué, Moisés? La cita se queda para mañana, sábado, sí señor, a las 6 de la tarde, nueva vez bajo una nueva dinámica que usted te la va a descubrir con nosotros, porque claro, no puede fallarnos, Moisés. Así es, Melissa, sumamente feliz de compartir contigo y con todos nuestros televidentes, que son parte de la familia, de la familia del Grupo de Medios Telemicro. Y queremos también decirles que el contenido que verán todos estos días, porque esto es hasta el día del premio, sábado, domingo, lunes, martes y el mismo miércoles 22, estaremos con ustedes conectando 6 de la tarde por Telecentro en Detrás del Soberano y como adelantito de lo que verán mañana y también próximamente, tendremos los primeros nominados, tendremos las presentadoras y el presentador del premio, tendremos los presentadores de la alfombra, tendremos también exclusivas de más artistas confirmados y yo prometo, levanto mi mano derecha, que estaré buscando por todas partes, en los camerinos, en la parte del escenario, por todas partes esa información sobre esta edición de Premio Soberano. Decimos adiós, pero con el compromiso de reencontrarnos mañana a la misma hora por Telecentro. Esto fue Detrás del Soberano. ¡Gracias!